Ana, ¿me pediría estar contigo? Vamos. Déjame que le quede la juventud. Vale, pero léelo como si tú fueras yo. ¿Y quién hará de mí? Está bien, póngalas. Está bien, ahora seré sere y aburrido. ¡Oye! Empaquetar especias es terriblemente aburrido. Igual que trabajadores hacen las cárceles. Y aquí no, pondré más así. Por supuesto queremos ayudar. Aunque a veces, resulte bueno querer ayudar. Ser sensible. Tratar con delicadeza a todo el mundo. Contenerme cuando tengo ganas de gritar. No sé cuánto tiempo voy a poder aguantar sin explotar. Parece que esta guerra va a durar toda la vida. Hasta ahora. ¡Y me ha dado antes! ¡No sé previas! ¡Oye, aquí es peor! Cuando se lo que se ronca, cuando se lo que se ronca, no se lo que se da ahí. Ni una cosa ni la otra. Lo peor son los pedos. ¿Qué estáis haciendo? ¿De quién reís? Ah, siempre leyendo. Siempre con la nariz pegada a los libros. Las señoritas no deberían llenar su cabeza con tantos disparates. Tal vez ya le hable a usted, señora Vandán, leer más. No diría semejantes tonterías. No te pongas sarcástica conmigo. Yo no sé. Estas niñas modernas... Margot, defiéndeme. Tú lees tanto o más que yo. Pero ella no contesta como tú. Tu problema es que sabes demasiado sobre cosas que no deberías saber. Y cuando te hagas mayor no sabrás disfrutar. Eso no es cierto. Y dirás... ¡Ah! Eso lo leí yo en un libro hace veinte años. Así que ya te puedes dar presa al buscar tu margón de un aparato. Porque para ti será una gran decisión. Gracias por sus consejos, señorita Rothermeyer. No te pongas insolente conmigo. Ya verás cuando se lo cuente a tu madre. Lo siento. Margot, ¿por qué no me defiendes? Somos hermanas, llevamos aquí juntas dos años y no tenemos nada en común. Empollona. Te he oído. No me entiendes, ¿verdad? Lo hago para sobrevivir. Para poder estar aquí encerrada. Yo no sabré expresarme como tú, Ana. Pero eso no quiere decir que ya no sufra. Que los demás nos suframos. Margot. Yo no quiero ser más dos. Devuélveme mi diario. Está bien, pero... Déjame un trocito más. El señor Dusser lleva tres días en Corruñado. Es infantil por su parte, ¿no? Pero esa parte no. El señor Dusser es incluso más aburrido que yo. Está bien. Los domingos son tan solitarios sin nuestros ayudantes. Pero las cosas siguen empeorando. Mi Epsi encontró con mi profesor la semana pasada. De mi clase solo quedan tres de mis compañeros. No sabe cuáles son. Las mujeres vuelven de los mercados y se encuentran que sus casas están presentadas. Y sus hijos desaparecidos. Los niños vuelven de los colegios y se encuentran con sus padres desaparecidos. Tenemos mucho por le traer las gracias. Tenemos comida y por suerte estamos juntos. Y contamos con la ayuda de gente tan valiente. Hablas igual que papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!